¿Cómo que me llamo Nando? Nando. ¿Nando? ¿De chico? ¿Te lo apelino? Parrado. Nando Parrado. ¿Este nombre naciste? ¿En Uruguay? Nací en Montevideo, en Uruguay. Soy uruguayo, creado, educado y vivo en Montevideo, Uruguay. ¿Ahora? Fin de año. Siempre hacíamos un viaje a Chile o a Argentina para terminar la temporada. Y íbamos a jugar con el campeón chileno. Y un viaje totalmente de diversión. O sea, no tener ninguna competencia deportiva, ahí va a ser muy poco. Porque estos viajes de verdad que son más de pasar bien, tomar buena cerveza, divertirte, comer mucho marisco en Chile. Yo llamo Milagro en los Andes porque... Milagro. Es una palabra que engloba muchas cosas. Y yo no tendría que estar acá. O sea, o es suerte o es un milagro. O es muchísima suerte o es un milagro. Porque no hay posibilidad de sobrevivir una cosa como la que sobrevivimos. No es posible. Entonces, o tuvimos ayuda divina o tuvimos mucha suerte. ¿Te hace bien hablar? No me hace bien ni mal, es parte de mi vida. O sea, el día que aceptás algo, o sea, además pasó hace mucho tiempo. O sea, yo no vivo en el pasado. O sea, por supuesto que recuerdo. Y recuerdo con cariño a las personas que nos están. Y dice, bueno, ¿por qué sobrevivieron ustedes y no los otros? Y bueno, hay gente que va a la guerra y uno viene y otro no. Y la vida es así. Es más simple de lo que parece. Yo soy muy pragmático, ¿viste? O sea, acá estoy en la radio, en un programa, contigo, con Alberto. Estoy tomando agua, hablando de los Andes. Si nos ponemos a filosofar en la vida, nos pasamos horas y capaz que no llegamos a nada. Yo lo que quería era, no quería morirme. No quería morirme. Y el resultado es que la gente dice, bueno, fuiste un líder. Yo creo que fuimos líderes porque el resultado fue que estoy vivo. Y mis amigos están vivo. Pero llegamos con tanta justeza que toda la historia podía haber sucedido exactamente igual. Y si no encontramos a Larriero y esa tarde, nos morimos al otro día. Y esta historia hubiera pasado exactamente igual, con todo. El accidente, lo que sufrimos, lo que sobrevivimos, lo que tuvimos que hacer, la investigación, el desarrollo para crear un vaso para tomar agua, cómo sobrevivir, todo eso. Y nadie se hubiera enterado jamás. Fue una historia espectacular dentro de toda la tragedia. Porque un equipo de rugby tiene 15 integrantes. En el accidente mueren 10 de los integrantes del equipo de primera. Y al otro año, con el equipo de segunda, más 3 de nosotros que volvimos a jugar al rugby, yo 9 meses después volví a jugar al rugby, los chicos de la segunda división jugaron con tanto honor, tantas ganas, en recuerdo de todos sus amigos. Cada partido en un homenaje. Cada partido en un homenaje y ganamos el campeonato nacional de rugby. Bueno, un equipo que era el segundo. El que un día salió del consultorio del médico y le dijo, loco, te quedan dos meses. Y en realidad, en vez de dos meses, vivió y está viviendo cinco años más, no está viviendo como antes. No, claro. Y nosotros lo que tuvimos es esa experiencia cuando éramos muy jóvenes. De saber lo que de verdad importa en la vida. ¿Qué es lo que de verdad importa en la vida? Uno, la familia. Prioridad número uno. La familia. La familia. Los afectos, los contactos de la familia. Eso es la prioridad número uno sin ecuaron. Los amigos, los perros y las empresas. En ese orden. Que no se equivoque nadie. Que diga, no, mis empresas, yo trabajo tanto, loco, que no tengo tiempo para mí. ¿Y los perros? Muy bien. Dios creó al hombre y puede creer al perro para que lo acompañe. Yo no puedo concebir una casa sin perros. Dice la gente, pero estás loco. No. Lo que me dan los perros en mi vida y me han dado, y le han dado a mi padre. Mi padre es todo en la tradición. Por lo menos tenía dos o tres perros, siempre. Y ese amor que te dan esa compañía es inigualable. Espectacular. Y las empresas son parte de la vida, pero no lo más importante. El que piensa que la empresa es lo más importante de su vida, se va a dar cuenta después que no es. Y es tarde. Que yo estaba tirado en el piso de ese juzelaje durante dos meses y medio. Lo único que quería era volver al abrazo de mi familia y de mi padre. Entonces, si no aprendí eso, si no recuerdo eso, ¿para qué me sirvió? Yo no quería volver a abrazar billetes de dinero o mi equipo de música o mi auto. Yo no quería ver, pero no. Yo no quería hacerlo. Yo no quería volver a la vida. Me vuestro.